Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a comenzar con la exploración de la letra y el simbolismo de las flores. La letra es la de la canción Flores para ti, de Milly Galavid, y vamos a analizar el simbolismo de las flores reflejado en su canción, como son las rosas, rojas, girasoles, margaritas, lirios, claveles, tulipanes, orquídeas... Bueno, antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para entender mejor el sentir de esta canción, creo que tenemos que comenzar explicando desde el principio. La música criolla venezolana es un término que se refiere a los géneros musicales autóctonos de Venezuela, que han surgido a partir de la mezcla de diversas influencias culturales, indígenas, africanas y europeas, principalmente españolas. Es una expresión artística rica y diversa, que refleja la identidad y el folclore del país. Por ejemplo, ahora podemos destacar las características de la música criolla venezolana, que para comenzar serían la fusión de las culturas. Es decir, los géneros criollos en Venezuela se destacan por su sincretismo cultural, la combinación de ritmos, instrumentos y estilos europeos. Es decir, los géneros africanos y de otros pueblos indígenas de la región también, pero sobre todo españoles. Maestro, parrán que se confloren por aquí. Instrumentos tradicionales. Se utilizan instrumentos típicos como el cuatro, que es una pequeña guitarra de cuatro cuerdas. También las maracas, el arpa allanera y las bandolas o allanera y oriental. Estos instrumentos le dan un sonido muy característico a la música criolla. Ritmos y géneros diversos. En la música criolla venezolana se pueden encontrar ritmos como el joropo, el merengue venezolano, el vals venezolano, la gaita azuliana, el golpe tocullano y el galerón oriental. Y muchos otros géneros que varían según las regiones del país. Por ejemplo, dentro de los géneros que destacan dentro de la música criolla venezolana está el joropo, que es considerado el género más representativo de la música criolla venezolana, especialmente en los llanos. Se caracteriza por un ritmo rápido y alegre, con una base de cuerdas, especialmente el arpa allanera o el cuatro, acompañadas de maracas y bajo. Tiene distintas variantes como el joropo central, el joropo llanero y el joropo oriental. Luego está la gaita zuliana, originaria del estado Zulia. La gaita es una forma musical que se interpreta mayormente en época navideña. Es un género muy festivo, que tradicionalmente se toca con furro, un tipo de tambor. Charrasca, tambora, cuatro y voces. Luego está el vals venezolano. Aunque derivado del vals europeo, el vals venezolano tiene un carácter más ligero y melódico. Y se toca frecuentemente con el cuatro y otros instrumentos de cuerda. Y para terminar, os hablo del merengue venezolano. Es diferente del merengue caribeño. Ya que es más rápido y tiene una estructura más sencilla. Se toca con instrumentos como el cuatro, guitarra y otros. Y es típico en festividades. ¿Por qué destaca la música criolla venezolana? Bueno, pues por su diversidad rítmica. Que la música criolla venezolana se caracteriza por su riqueza rítmica. Los diferentes géneros tienen patrones rítmicos complejos y variados. Lo que refleja la influencia africana y europea. En especial en el uso del tresillo y los contratiempos. Luego, con relación al patrimonio cultural, es una expresión viva de las costumbres, valores y tradiciones del pueblo venezolano. Siendo parte fundamental de la identidad cultural del país. A lo largo de los años ha servido para narrar la historia, el amor, la vida cotidiana y las luchas sociales del pueblo venezolano. Con relación a la expresividad lírica, pues las letras de la música criolla venezolana suelen tener un carácter lírico, emotivo y evocador. En géneros como el joropo se celebran los paisajes llaneros y la vida rural. Mientras que en la gaita azuliana se reflejan temas tanto religiosos como festivos. Y la influencia global, pues algunos géneros criollos como el joropo han trascendido fronteras y son reconocidos internacionalmente. Artistas venezolanos como Simón Díaz, con su icónico tonada de la luna llena, han ayudado a popularizar esta música fuera del país. Bueno, la música criolla venezolana destaca por ser un testimonio cultural, vibrante y profundamente arraigado en las tradiciones y vivencias del pueblo venezolano. Reflejando tanto su pasado como su espíritu. Y ya nos hemos puesto en contexto, así que vamos a comenzar con el significado de nuestra canción de hoy, Flores para ti, de Milly Galavid. Las flores rojas, comúnmente asociadas con el amor apasionado, las rosas rojas pueden representar las emociones intensas que la canción transmite. Se asocian con el romanticismo, el deseo y el respeto profundo. También pueden simbolizar el coraje y la belleza, ideal para expresar sentimientos románticos en momentos importantes como aniversarios o San Valentín. Los girasoles simbolizan la admiración, lealtad y el amor sincero, perfectos para momentos de la canción que expresan gratitud o devoción. Su capacidad para seguir la luz del sol a lo largo del día, también representan la constancia y la devoción. Son flores que evocan alegría y energía positiva, perfectas para expresar admiración y felicidad, o para alegrar en algún momento de estos difíciles. Las margaritas, asociadas con la inocencia y la pureza y el amor leal, estas flores podrían ser una metáfora visual en secciones más nostálgicas o melancólicas de la letra. También pueden simbolizar nuevos comienzos, por lo que son ideales para representar la frescura y la simplicidad en las relaciones. Comúnmente se usan para transmitir una pureza de emociones o sentimientos genuinos, como en amistades o amores jóvenes. Luego vienen los lirios, que son símbolos de renacimiento, pureza y transitoriedad. Dependiendo del color, pueden representar diferentes matices. Los lirios blancos son pureza y virtuosidad, mientras que los lirios naranjas representan pasión. Frecuentemente se asocian con celebraciones importantes y ritos de paso, como bodas o funerales, con su connotación de transformación y belleza pura. Los claveles varían en significado según su color. Los claveles rojos simbolizan el amor y la admiración, mientras que los blancos representan la pureza y la buena suerte. Los claveles rosados están vinculados a la gratitud y el cariño maternal. Se utilizan en una variedad de contextos, desde bodas hasta homenajes y celebraciones. Y vendrían ahora los tulipanes, que representan el amor perfecto, pero también la elegancia y la gracia. Son flores simples, pero muy apreciadas, con colores que pueden tener significados particulares. Los tulipanes rojos simbolizan amor profundo, mientras que los amarillos expresan alegría. Adecuados para expresar amor sincero, pero también para momentos de alegría y gratitud. Las orquídeas son un símbolo de belleza exótica, lujo y refinamiento. También pueden simbolizar la fuerza, el poder y el amor raro. En algunas culturas son asociadas con la fertilidad y la elegancia. Se utilizan para transmitir admiración o celebrar momentos importantes donde la sofisticación y la alegría son clave. Para analizar la relación entre música llanera y la naturaleza, podemos decir que la música llanera está profundamente conectada con la naturaleza, el campo y el ciclo de la vida. Esto amplifica el significado de usar flores como un símbolo en la canción. Las flores son un símbolo muy recurrente en muchas canciones de folclor, representando emociones universales. Las flores, al igual que el amor, necesitan cuidado para florecer y perdurar. Ahora necesito tu ayuda. Dinos desde qué país nos estás viendo y cuál de estas flores que hemos mencionado te hacen sentir que refleja mejor el significado de esta canción. Déjanos en los comentarios tu opinión. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente. Un saludo.